Vámonos ahora, vamos a ver y ser testigos de un sketch, el primer sketch que se presenta aquí en Combandancha que nos enviaron nuestros amigos de nativo de Fito Martínez. Justamente ellos lo hicieron. No, no, que fuimos, que el producto. No, 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 ellos nos lo mandaron para que ustedes lo disfrutaran. ¿Lo vemos? Nativo del maestro Fito Martínez. Paso de ovejas, también tienen talento doctoral, vamos a verlos. Pues, bueno, pues, vamos a presentar en los cajones premios de este rato, pues, y presentándoles los cajones de esta región, nos vamos a presentar a Rivera de Jurado y su pelota. Pasen de Vicente de Benúz. ¡Es Vicente de Benúz! ¡Es Vicente de Benúz! ¡Es Vicente de Benúz! ¡Felda, a Jézcu! ¡Es Vicente de Benúz! ¡Es Vicente de Benúz! ¡Vamos a presentar a los cubanos de Puerto Rico, a Vicente de Benúz! ¡Es Vicente! ¡Es Vicente de Benúz! ¡Sí, vamos a presentar a los cubanos de Puerto Rico, a Vicente de Benúz! ¡Vamos saludando! ¡Ey! ¡Ella es, Lesslie! ¡Y los gos de vos, Juan Carlos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Vamos a ver qué nos podemos tirar por ahí, mi querido Vigencia de Gran Luz! ¡Aquí lo vamos a presentar con la de Juez del Monte! ¡Donde cualquier una muro! ¡Ahí nos va a bajar el reto! ¡Ay nos va a bajar el reto! ¡Muy muy rico! ¡Cántene! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Nativo del Maestro Fito Martínez! Y bueno, nosotros también asombrados porque el maestro Fito también había haciendo su cotorreo Excelente, se ve que aparte hay una gran cordialidad dentro de lo que es el grupo Y bueno, ¿qué te parece? Es que es divertidísimo, ¿no? Sensacional, no les costó en lo más mínimo trabajo en cada uno de los personajes Principalmente los que bailaron Y hay algo que me queda muy claro, aparte de la comunicación y confianza que hay Le van a la América todos Bueno